Poema de Amor No digas hoy que aún lo esperas si el de ti no se acordó y no siente nada ¿Y para qué seguir muriendo a cada instante de dolor? Ay, llévate de mí, llévate, que solo es para ti Música No digas hoy que aún lo esperas si el de ti no se acordó y no siente nada ¿Y para qué seguir muriendo a cada instante de dolor? Ay, llévate de mí, llévate, que solo es para ti Música 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 Música